Vuelvo a ser Vuelvo a soledad, un aire indiferente de un amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina cómo estoy. Vuelvo a soledad, sin nadie que mitigue este dolor. No hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir, me abrazo a los recuerdos por vivir. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, se muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo. Vuelvo a soledad. No encuentro, no encuentro ni un camino que seguir, me faltan fantasías por vivir, y el eco de un murmullo en mi sentir, me pierdo en un instante sin sangre. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Ah, muere mi esperanza, ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo como la gloria de la belief. Ay, que sola estoy, ay, muriendo Ranare, mamá, para tu Coast. Gracias por ver el video.